Si no se acuerda no pasó, ese es su lema. Trajo una botella, paro con las penas. Soy miquita pa' todos lados, la acompaña. Hace tiempo que por hombre no se rayo. Si no se acuerda no pasó, pero esta vez se arrebató. Se hizo pa' la vuelta cuando la noche cayó. Baby, ahora no digas que no, que tú ya sabes quiénes somos. Este ritmo es pa' que el duro que te volte solo, man. Ya cayó la noche, la gata se va a dar en del cocha. Toca meca, así que no me conoce. Y me la ganó en mil poses al verla bailar. Eso. Cuando lo hacemos, ella se viene y rápido se va. El pejote. Ella está conmigo y a la misma vez no estará amarrada. Ella se prende como la pinocha. Las flores que le regalaron se pusieron pochas. Con su bola jugaron como quien juega a la bocha. Por eso es que conmigo la noche se desabrocha. El pantalón, botón por botón. Con ese puti bombón, tú me tienes tonto. Escándalo. Coge su posición y la vuelvo a probar. Voy a acabar con una adicción. ¿Será que tiene un cuerpo de delito? Quizá. Por ti me estoy volviendo pajarito. Toco con tu teta, con tu totito. Tú no tienes todo tan bonito. Me explico. Oh, oh, oh. Tú estás buena. Estás buenísima. La gana difícil es buenísima. Mi vida no era tan tímida. Buquísima. Ya que vio la noche. La gata se bajaron del coche. La toca beca. Así que no me conoce. Y me la animo en mil poses al verla bailar. Por eso. Cuando lo hacemos, ella se viene y rápido se va. Quiere estar conmigo y a la misma vez me está la mamá. Me hizo una marra con esa nalgota. No hace falseta y le sube la nota. Tanga XG se le aprieta la tosta. No quiere un bobo que fume, que achipan el sota. Si nos andeo con uno en el culo. Fumando de camino pa'l Batán. Paramos en lo oscuro. Tres risas y humo. Podemos notar la complicidad. Mami, logras que me azore. Cuando lo mueves llevando a sus llores. Hotel sin botella en las islas Azores. Pichalas demás como en Liga Mayores. Ya cayó la noche. Estamos golfos. Cuando se lo desabrocho y me hace un 8. Dios diga a mi suegra por tenerte. Que por ti todo llego el día de mi suerte. Bolsita de Dior cuando sale. Y un blin blineo que hace que pita el detector de metales. El terror de las gales. Un blunt y botella se van todos los males. Cayó la noche. La nena me dijo que no está se fue la cosa a fumar. Y la prefiero a ella aunque estiren un par. Quiere repetir la noche de la gala de la original. Con ese flow, 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 flow. Paso a ir a buscarla, nada más salir del show. Esta noche voy a hacerte el ritmo y yo no. Pero tú sabes de eso no bebe. Que lo nuestro ya lleva unos cuantos meses. Y sin que nada, que se entere. También lo hemos hecho unas cuantas veces. Contajido y ya quiero que regrese. A mi habitación. Dale, prendo y pasemos a la acción. Tú y yo y una botella de ron. De Ana y Dime si tú estás pa mí. como yo estoy puesto pa ti. En una noche a Medellín Y te pago el gil Dime que tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti En una noche a Medellín Y te pago el gil Te voy a hacerte completa Estás buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Un minuto de la valenciaga Un minuto de jaga Vete pa' que tú eres blabas Me gusta tu cara malvada No está operada Ya se inventa la mirada Y me ayude a poner el billete Toca su fuerte Tú ya saben que le metes Tú sabes un mundo de galete Encima mío te quito el brazalete Dime que tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti En una noche a Medellín Y te pago el gil Dime que tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti En una noche a Medellín Y te pago el gil Si tú crees yo te pago el gil Te llevo al mandarín y te hago bling bling Mi iPhone suena ring green Me estoy llamando el dinero fácil O estando en mi dick Esa gasta lo que busca Guayeteo, fumateo Que yo me la robe y informemos el pariseo A mí me gusta el reguleo A ti te gusta el mellaqueo Como yo voy a ti te leo Así que toma el guaracheo Que si yo me enredo y ahora mismo te volteo Más tú eres la única que sabe mi deseo A ti yo no te veo mejor Baby, hagámoslo sin miedo Si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti En una noche a Medellín Y te pago el gil Y me dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti En una noche a Medellín Y te pago el gil Es el cambio de enteros